¿Te gustaría tener un dinosaurio como mascota? ¿Y si fuera un T-Rex? Gracias a la magia de la realidad aumentada, podrás liberar a un poderoso T-Rex y oír su increíble rugido. ¡Es muy fácil! Solo adquiere el libro y dinosaurio y descarte gratis su aplicación. Luego mira sus páginas con tu pantalla. ¡Es hora de hacer volar a un Teranodon! ¡Llévalo hasta donde quieras! ¡Muévelo! Y toca la pantalla para oírlo rugir. Incluso puedes tomar fotos y enviarlas a tus amigos. Descubre todo sobre los dinosaurios y sorpréndete con datos fascinantes. ¿Pensabas que los dinosaurios se habían extendido? ¡Te equivocaste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!